Un auto eléctrico de la Volkswagen completamente autónomo es parte de la muestra El Futuro Comienza Aquí, que se presenta en el Museo Victoria y Alberto de Londres. El vehículo que se maneja solo podría estar listo en 2020 ya que ha respondido bien a las pruebas de laboratorio. El auto no tiene volante ni pedales, es totalmente eléctrico y emite cero emisiones. Reconoce su entorno y el comportamiento de otros autos, peatones y ciclistas. En esta muestra hay más de 100 objetos que reflexionan sobre las nuevas tecnologías y el futuro de la humanidad. Un robot para lavar la ropa desarrollado por la Universidad de California en Berkeley es otra de las piezas que algún día podrían ser parte de la vida cotidiana. La exposición reflexiona sobre la criopreservación de cuerpos en busca de la inmortalidad con experimentos del Instituto de Criogenia de Michigan, Estados Unidos. Se estima que unas 2.000 personas en el mundo se han registrado en compañías que ofrecen este servicio. Otros objetos son satélites, drones, una camiseta con paneles solares, una cortadora de pasto y una cafetera espacial. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.